Bueno, ¿cómo están? Buenos días para todas ustedes. Espero tengan un día pues maravilloso y excelente. ¿Cómo están, señora? Arisbet García, Yanny Ramírez, Graciela Lara, Elizabeth Ibarra, Brisa Monárez, Yanira Gómez, Diliana Chiquichilla dice. ¿Cómo están? Bueno, saludos para todos. Espero que esta cosa no se me vaya a apagar porque ustedes saben, a veces pues lo desconocen las cosas a uno. Miren, por todas estas compras yo he gastado todo esto que ustedes ven aquí, que son 10 cajas de cereal, 2 vaselinas, un airwik, un producto dough y lo que son 10 bolsitas de chocolatito. He gastado la cantidad de $16.65. He gastado por todo eso, $16.65, pero Ibota me está regresando la cantidad de $6.70. Así es que en cuanto me viene quedando ya la compra después de los rebates. Después de los rebates me viene quedando toda la compra por $9.95, lo que son 10 cajas de cereal, dos vaselinas, un airwik, 10 chocolatitos y un producto suave. Así es que bueno, vamos a comenzar. ¿En dónde es? Porque luego, luego me van a preguntar ustedes. La compra pues es aquí, dólar general. En el dólar general, mis corazones. ¿Ok? Dólar general. Así es que empezamos. Primero que todo, viene a ser la oferta de los productos. Escriben que tenemos un especial agorita que te está diciendo que cuando gastas la cantidad de $8 dólares o más, te descuentan $2 dólares automáticamente. Gastas $8 y te descuentan $2 dólares automáticamente. ¿Ok? Eso lo van a ver ustedes marcado en la tienda o si no también en el circular. Bueno, aquí en el, donde vinieron los cupones, vino esta hoja dejándote saber que entran varios productos. Entra de gris, suave, los productos estos, los carés, 3M y bueno, en fin, entran varios, no solamente esto. Yo vine a hacer esta oferta. Y bueno, estas vaselinas, estas vaselinas exactamente, estas vaselinas están al precio de $3.75. Aquí valen $3.75, pero yo sé que en algunas tiendas va a estar más barato. Así es que la meta suya va a ser llegar a la cantidad de $8 para que le descuenten $2 dólares. Entonces, estos valen el precio de $3.75. Compré dos, por dos son $7.50. Como me faltaban $0.50 para los ocho, agarré este desodorante suave. Este está al precio de $1 dólares. Así es que aquí, en estas tres cosas, es la cantidad de $8 dólares. Una vez que uno llega a los $8 dólares en productos suave, 3M, usted puede combinar las cosas también. No tiene que agarrar exactamente lo que estoy agarrando. Una vez que usted llega a la cantidad de los $8 dólares, se le van a descontar $2 dólares de descuento. Ahí te viene quedando tu compra por $6.50. Después de eso, usé lo que fueron dos cupones de $2 dólares, que fueron menos $4 dólares en descuento. Esos cupones son del fabricante. Así es que después de los cupones, vine pagando por las tres cosas. Esta es la cantidad de $2.50. Si lo divide entre tres, me quedaron a $0.83 cada cosa. Así es que esta oferta es sencilla y fácil para que la haga si usted la quiere hacer. Y si, bueno, haya otra mejor oferta, pues aprovechen donde le queda a usted mejor. Pero ahorita yo se las estoy compartiendo aquí del dólar general, ¿ok? La otra cosa que agarré también fue esta maquinita de Airwick. Esta está al precio de $1.65, vale $1.65. Y tenemos un cupón que vino este fin de semana que te queda con ese cupón gratis. Supuestamente te queda gratis, pero aquí, como siempre saben, valen siempre alrededor como 10 centavos más las cosas. No me quedó gratis, sino que me quedó al precio porque el cupón tiene un máximo de $1.50. Así es que vale $1.65 menos $1.50. Entonces vine pagando por esta cosa la cantidad de $0.15. Así es que dije, vámonos con mamá. Y se vino conmigo, ¿eh? Ni más ni menos. La otra cosa que vine a agarrar y aprovechar fueron las cajas de cereal Kellogg. Estas, exactamente estas, ya se desbarrancaron de aquí, mira. Exactamente estas están al precio de a tres cajas por $6. Tres cajas por $6. Así es que compré la cantidad de cuatro cajas. Me vi de forzada a comprar cuatro cajas porque tenemos un cupón que está en la aplicación del dólar general que dice $2 de descuento en la compra de cuatro. Si no, solo hubiera comprado tres. Entonces, pero bueno, entonces tres cajas me quedaron al precio de $2 y la tercera caja básicamente me quedó a $3. Así es que, pero si están tres cajas por $6. Entonces, pues fueron en total $6 por las tres cajas más los tres por la individual, pues allí son $9. ¿Ok? Para eso no usé cupón de la aplicación ni nada, pero si se quieren ustedes esperar a unir esa oferta para el día domingo, para el día sábado, cuando ya está vigente el otro cupón de gastos $25 y te descuentan $5, lo pueden hacer. Yo realmente lo ando tratando de hacer ahorita porque quiero completar un bono que tenemos también en el Saving Star que dice gastos $25 en Serial Kelo y te van a regresar $5 para atrás. Y se venzan seis días y es que por esa razón ando queriendo hacer esta oferta. Así es que, bueno, como les dije, son $9. Este, para eso usé un cupón de $2 de descuento en la compra de cuatro. Mi balance vino bajando a la cantidad de $7. Así es que se puede decir que pagué $7. Pero la aplicación de Ibota te está regresando $0.40 por cada caja de Serial Kelo. Así es que como estoy llevando cuatro, me regresó la Ibota más un bono de $0.10 que tenía, me regresó la cantidad de $1.70. Así es que, bueno, básicamente después de los cupones y después del bono de Ibota, me quedó la compra de las cuatro cajas de Serial Kelo por el precio de $3, $5.30. Si lo divide usted entre cuatro cajas, me quedó cada caja al precio de $1.32. Así es que esta esta oferta. Y bueno, lo mejor de todo es que estos están contando para el bono que tenemos en el Saving Star de gastos $25 y te regresan $5. ¿Ok? Otra de las ofertas que queda con ganancia es esta compra de las barritas estas de chocolatitos. Ya saben, este especial, nada más que aquí lo hice de diferente manera. Estas están al precio de a $1 cada barrita. $1 cada barrita. Compré en total 5. Por los 5 son $5. Para esto usé 5 cupones de $1. Después de los cupones no pagué nada. Nada. Ni impuesto ni nada. Así es que, pues, no pagué nada. $0, vaya. No pagué nada. Ahí está. $0. No pagué absolutamente nada por 5 barritas de chocolate. Pero, lo mejor de todo esto es que tenemos un rebate en la aplicación del Ibota. El rebate que tenemos es de $0.50 y el máximo es hasta $5. Así es que, si usted lleva $5, pues, Ibota le va a regresar $2.50. Ahí está. Eso. ¿Ok? Ibota me regresó $2.50. Así es que esta compra de estos chocolatitos me vino quedando gratis. Más una ganancia de $2.50 por cada $5 que yo compré. Ok, mis amores bellos. Y el rebate del cereal, pues, es este del Ibota. Ahí está. Este es el rebate del Ibota. ¿Ok? Ahora, vamos a brincar a la última oferta que hice. La última oferta que hice fue en la compra de los cereales Honey Nut Cheerio. Entran varios, pero asegúrense que los que están agarrando estén calificando. Estas cajas de cereal Honey Nut Cheerio también valen el precio de $3 cada caja. Pero ahorita, estas también están incluidas a 3 cajas por $6. 3 cajas por $6. Así es que, si lleva, por ejemplo, 3, son 6, ¿verdad? Si lleva la cantidad de 6, son $12. Así es que, pero si lleva así como yo agarré los cereales, porque esos cereales también son parte de que están a 3 por 6. Pero, por ejemplo, los Comflet los tuve que llevar 4 cajas. Entonces, 3 me los cobraron básicamente a $2 cada uno y el tercero me quedó a $3. Entonces, pero bueno, yo agarré en esta oferta la cantidad de 6 cajas. En las 6, pues son $12. Como les dije, están a 3 por 6. Entonces, allí son $12. Para esta oferta, usé un cupón que está en la aplicación del dólar general de $2 de descuento en la compra de $10. También hay un cupón del fabricante en la aplicación del dólar general de $1 de descuento en $2. De cupones de papel, usé dos cupones de papel de $1 de descuento en $2. Fueron $2 de descuento. Mi balance vino bajando por 6 cajas de cereal la cantidad de $7. Si lo divide entre 6 cajas, le queda a usted al precio de $1.16 cada caja de cereal. Así es que, como les dije al principio, por las dos transacciones, en las dos transacciones de las cajas de cereal fueron $14. Más $2.36 que me gasté donde compré las vaselinas y los Airwick fueron $2.65. Ahí gasté por todo antes de, ya después de cupones, gasté la cantidad de $16.65. El Ibota me regresó por estos chocolates porque lo repetí dos veces. Me regresó $5 en estos chocolates. Me regresó $1.70 por los cereal. En total, el Ibota me regresó $6.70. Así que, yo vine gastando ya después de los cupones y después de los rebates por el precio de $9.95. Lo que fueron, 10 cajas de cereal, las vaselinas y los chocolatitos y todo lo que ustedes ven aquí. Así es que, eso fue lo que me quedó en mi compra. Ahorita le voy a darle vueltas de aparato. Me comprendieron y me entendieron, mis amores bellos. ¡Re chulos de preciosos! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! Bueno, miren, aquí está. Déjenme ver. Ok, aquí están los cereales, ven. Ahí están los cereales. Esta es la primera compra. Ok. Pagué $7, como les dije. Y bueno, subí el recibo con el Ibota. Y me pagó, como les dije, $0.40 por cada caja de cereal. Como llevé cuatro cajas, me regresó el Ibota. Ya te les muestro. Me regresó el Ibota la cantidad de $1.70. $1.70. Ok. Segunda transacción, que aquí está donde compré los Honey Nut Cheerio. Uy, espérame esta cosa. Aquí están los Honey Nut Cheerio y cinco chocolatitos. Pagué de mi bolsillo $7 por esas cajas de cereal. El Ibota allí me regresó $2.50. Porque tenemos el rebate para los chocolates. Me regresó $2.50. Ahí tenemos. Y estos son los cupones del fabricante que usé para esa oferta. Usé ese del dólar general y ese otro. Y dos de papel que vinieron en el periódico $8.25. Y bueno, el Ibota me regresó $0.50 por cada uno. Como llevé cinco, fueron $2.50. Ahí está. Ok, mis amores bellos, re chulos de precioso. Así es que como ustedes pueden ver, ya les dije. Gaste $10.06.65 y Ibota me regresó al final la cantidad de $6.70. Así es que vine pagando por toda esta compra. Como les dije, $9.95 en 10 chocolatitos, 10 cajas de cereal, 2 vaselinas y todo eso. Déjenme mostrarles el recibo de las vaselinas. Aquí está el de las vaselinas. $3.75 cada vaselina. Los cupones y el Airwick. Pague $2.65. Por dos de esa y el desodorante. Y si solamente quieren ir por los chocolates, pues que es simple y sencillamente. Compré cinco. Son $5. Da cinco cupones de $1. No paga nada. $0. Como les estoy diciendo. No paga nada. Free, como les digo. Y suben su recibo con el Ibota y les va a regresar la cantidad de $2.50 por 5 volados de chocolates. Te va a regresar $2.50. Entonces, esta es mi pequeña compra que hice y yo feliz, muy feliz. Mis corazones bellos, re chulos de precioso. Sí, también califica Beatriz Elena Reyes. Califica también el champú suave de niño. Aquí está $3 el champú. Dice Estela Ávila, dice que ella hizo la oferta que compartí de Sam's y ella feliz. Muy bien, yo estoy feliz con usted también porque me dejó saber y que le salió todo bien también. Yo estoy feliz con usted en mi corazón. Arisbeth García, yo intenté hacer ayer y no está en el de $5.50. Es que esto ya es historia mi corazón. Cuando yo les digo, muévanse, es muévanse lo más rápido posible. Porque obviamente a veces que los cupones los quitan y uno no tiene control de eso. Pero hay veces que me sucede que me dicen las chicas, fui ahora, vamos a ir hasta el fin de semana. Y eso ya para el fin de semana ya no se sabe si va a estar igual la oferta o ya va a ser cuento ya viejo. ¿Me entiendes? Y en este caso, lamentablemente para usted, esto ya es historia. Porque eso ya, lo que yo tengo entendido, ya los cupones ya no se están, solamente está uno. Así es que, pues, ya será para la próxima mi corazón bello. De todo un poco, dice, yo también la hice, la del San, muchas gracias. Qué bueno, que me da mucho gusto, de verdad, que hicieron la oferta y que, pues, me han dejado saber que la hicieron, mis chicas. Me da mucho gusto y mucha alegría que han hecho el especial, este, qué les iba a decir, este, pues, bueno, hay, ustedes saben que uno les comparte las ofertas y, pues, uno no sabe quiénes aprovechan y quiénes no. Pero sí he visto varios carritos llenos de productos de agua del San, pues, sí. Juanis dice, hola, buenos días, ¿cuál es la oferta? Voy llegando, mi corazón bello, entre lo más pronto posible que termine, usted va a poder ver el video completo. Porque ahorita yo ya me estoy despidiendo de las muchachas y ya me estoy hiriendo mi corazón. Olivia González dice, hola, gracias Adela, desde Indianápolis, ¿cómo está mi corazón bello? Brenda Rivera dice, hola, buenos días, ¿cómo está mi Brenda? ¿cómo le va en esta preciosa mañana? Otra cosa que les quiero decir, este fin de semana, al parecer, vienen tres libritos de cupones. Mira, esta cosa se cambia. Vienen tres libritos de cupones, viene el famoso P&G, viene el Retirement y viene el Smart Source, ¿ok? Pero no los tengo, cuando los tenga, se los voy a compartir para que puedan ver los cupones que vienen. Pero viene el P&G y trae cupón de dos dólares para el Thai y cupón de dos dólares para el Thai Pot. Esta P&G que viene es muy buena, ¿eh? Esperemos que salga completo aquí también para aprovechar. Rosa Lazo dice, aquí en New York donde consigo los cupones, no sé, alguien que le diga, por favor, pues espero que alguien que viva dentro de su área le pueda ayudar. Porque la verdad, pues no tengo ni idea. Pero también, este, déjame decirles que el día de hoy también va a haber video en Cocina con Adela. Y me da mucho gusto también que me han comentado que, que les gusta, este, como es la cosa, ¿verdad? A veces me van a ver hasta sin zapato, muchachas. Porque obviamente a ustedes saben, a mí me gusta, este, ser como yo soy, ¿me entienden? Este, y a mí me gusta andar sin zapato, la verdad. No, me da vergüenza confesarles aquí, pero sí, sí me gusta andar sin zapato, ¿eh? Estoy mal acostumbrada. Así es que yo te puedo caminar así en la calle, yo te puedo caminar sin zapato, ¿eh? Hasta correr quizás. Antes corría, hacíamos competencia y corría. Voy por el serial, dice Marisela, muy bien. Muy bien, es porque me estaban diciendo que, que yo pensé que no se iban a dar cuenta. Pensé que no se iban a dar cuenta, pero como les digo, tienen un ojo bien bárbaro. Ustedes, y pues de casualidad ni yo me había fijado, de casualidad, que yo estaba pues sirviendo la sopa de los cangrejos. Y de casualidad, me vieron que no traía zapato. Dije, cuidado, no le vaya a caer una gota de sopa caliente. Aquí ustedes saben, en el pie, porque me iba a quemar. Pero yo, ¿cómo se han fijado? Dije yo, ay, Dios mío. Dice, Brenda Rivera, que ella quiere los nuégados. Dice que eso vamos a hacer una cosa que vamos a estar haciendo ahorita. Ahora va a ser el último video de la serie número 4 y comienza ya esta semana la serie 5. Así es que estoy bien ansiosa por ya compartírsela y ya comenzar esa serie 5 ya. Pero la serie 4 ya ahorita es el último video que va a estar ya. Muñequita dice, buenos días, desde Florida, ¿cómo está mi bella muñequita? Rosa Lazo dice, perdón, quise poner mi esposo, le gusta andar descalzo también. Es el de, él es de la unión. Sí, yo creo que todos tenemos nuestra historia, ¿verdad? Yo sí caminaba mucho descalzo antes. Así que, bueno, pensé que nos iban a fijar y sí se fijaron. Que bueno, ahí me saludo a su esposo, mi corazón bello. Y saludos para usted también. Diana Virginia Guevara dice, saludos desde Florida. Adela, muchísimos, muchísimos éxitos. Gracias, mi corazón. Muchas gracias, muchas gracias. Este, mejor no le quiero decir nada. En otra ocasión. Y Bon Mojilla dice, yo acabé de cortar mis cupones de los chocolates. Quiero, no quiero. Dice, chocolate, quiero y no quiero. Pues si no quieren porque se le puede subir la azúcar o el colesterol, pues una cosa importante que puede hacer, regáleselo a los cajeros. Regáleselo a los diéreos. Le quitan estos chocolates para que los agarren, para que usted no se lleve la tentación. Para la casa y luego solo sube su recibo y asunto arreglado. Le gana a los 2.50. Como ahorita que vine, la muchacha me pidió. Le decía, sí, agárrale. Entonces ya me agarró y dijo que eran sus preferidos también. Pero, pues ustedes saben, yo cuando los cajeros son buenos, yo les ando regalando cosas. Yo les regalo este chocolate, alguna cosita que yo llevo adicional, les doy. Pero hay veces que me salen allí, pues imagínense. No, da tristeza, ¿verdad, muchacha? Denisse Hernández dice, es muy simpática señora Adela, me hace reír, saludo. Ay, muchas gracias, muchas gracias chicas. Como les digo, yo a veces les digo algunas palabras que tal vez para ustedes son raras, pero para mí son muy normal. Porque yo les digo, yo trato de hablar lo más normal posible. No me gusta estar hablando pues así, porque no quiero ser una máquina, ¿me entiende? Yo soy un ser humano como ustedes y yo quiero actuar y expresarme lo más natural posible que yo pueda. Hay ocasiones que hay palabras que nosotros decimos que tal vez para ustedes pueden ser muy raras y pues hay veces que mejor no se las digo, porque digo, tal vez puedan decir que es otra cosa y se puede malinterpretar el asunto. Pero bueno, cuídense mis amores bellos y vamos a estarles compartiendo video nuevo hoy en Cocina con Adela y si al caso llego a ver algo, otra cosa buena, ahí les dejaré saber también. Y yo feliz, como les digo, muy feliz. Pero si ustedes quieren esperarse cualquiera de estas ofertas que yo haya hecho para el sábado, esta cosa me va a dar los dientes, me los va a volar por allá. Si se quieren esperar para el sábado, espérense, no pierden nada. Los cupones todavía van a aguantar para entonces, entonces pueden esperarse para el sábado para que hagan la oferta y pues puedan tener un mejor descuento. Pero yo sé que pues obviamente pues siempre hay personas que están tratando de que les comparta oferta uno y aquí está una. Se pueden esperar o la pueden hacer, como ustedes gusten. Pero bueno, yo me despido. Cuídense y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.